Hoy vamos a abrir nosotros un melón, el melón del Twitch. Un abrazo Sergio, sigue a ASI y enseñanos los porros de Amsterdam. Muchas gracias Roca Música. Luego hablamos del... porque he subido al canal principal un pequeño videoblog de nuestro viaje por Amsterdam. Luego lo comentamos y vais a quedaros virolos. Pero hoy vamos a abrir un melón importante, es el tema del OnlyFans. Apenas hemos hablado de OnlyFans. Como muchos sabéis, OnlyFans es una plataforma que está mayoritariamente ocupada por mujeres y que mayoritariamente se usa para vender contenido sexual. Ahí los individuos, ahí las personas pueden servir sus contenidos, creándolos ellos mismos, diciendo hasta dónde van a llegar y demás y capitalizar su sexualidad. Podemos llamarlo así. Pues eso, en lugar... esta vez no voy a poner ningún ejemplo porque la última vez me metí en un lío. Pero en lugar de andar tratando con productoras o de andar dependiendo de terceras personas, digamos que son los twitcheros o los youtubers... Muchas gracias Cerebrado Zerp. Digámoslo así, si la industria del porno es algo así como los medios tradicionales, el OnlyFans sería para las actrices pornos o para todas aquellas personas, mujeres, chicas, chicos que quieren capitalizar su sexualidad, sería algo así como su plataforma de Youtube o su plataforma de Twitch. De esa manera puede crear su contenido sin necesidad de estar entrando en producciones, tratando con la industria, con productores, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me lo guiso, yo me lo como. ¿Qué me parece OnlyFans? De puta madre. Sinceramente, maravilloso. Me parece bien. Eh, por cierto, por cierto, que no se me olvide, que no se me olvide, que no se me olvide. Que no se me olvide, ¿vale? Antes de hacer este vídeo, tengo que... Tengo que hacer una cosa importante, ¿vale? Hay que hacer una cosa importante, ¿para qué? Para que no nos pille el carrito del helado, ¿vale? Para que no nos pille el carrito del helado. Vamos a poner aquí, aquí vemos a Macarena Olona, esto no tiene nada que ver con lo que vamos a hacer. Pero para que no nos pille el carrito del helado, que esta yo ya me la conozco. Esta yo ya me la conozco. ¿Dónde está? Esta yo ya me la conozco. ¿Dónde está? ¡Celda, ¿dónde estás? ¿Dónde estuviste en mi alma? ¿Dónde estuviste? ¿Imágenes? ¿Mismo baló? Aquí está. Vale, ya me la conozco yo. Hecho. ¿Dónde está ahora? Aquí está. Aquí tenemos a la princesa Zelda. ¿Vale? Que no la vamos a hacer, no vamos a hacer chistes guarros, como llamarla la princesa Zelda y ese tipo de cosas, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer es ponerla aquí en medio. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí, luego me lo agradeceréis. Bueno, no. Luego me salvaré yo de lo que pueda pasar. Dice Marta Fields sacude manos con Rubén Sánchez de los porneros son las víctimas porque tienen que pagar. O sea, han hecho una campaña hiper, mega reaccionaria y conservadora en Todo es Verdad contra OnlyFans y contra Twitch que vais a fliparlo. Vais literalmente a flipar en colorines. Colorín colorado, vamos a escuchar a Risto Mejado. ¿Cuáles son los perjuicios de suscribirse a uno de esos canales con tanta carga erótica o vamos a decir porno directamente, Marta? Bueno, vamos a conocer el testimonio de un psicólogo que ha tenido que atender a pacientes adictos a OnlyFans. Dayo molaba cuando no era un soy boy. Muchas gracias Duende Lucian. Al loro de cómo están tratando OnlyFans. Es algo apocalíptico, es algo que engancha. Es peor que la farlopa, ya veréis. Son víctimas de un negocio que en nuestro país no para de crecer. Víctimas de un negocio que en nuestro país no para de crecer. Bueno, la gente que se gasta mucho dinero en OnlyFans. A ver, evidentemente tiene que haber gente que se gasta mucho dinero en OnlyFans. Pero también hay gente adicta a las compras. También hay gente adicta a la televisión. También hay gente adicta a muchas cosas y no significa que tengamos que hacer especiales, ¿vale? Hablando de esto como si fuese, yo qué sé, tío, la nueva droga de moda. En fin, vamos a escucharles un poco. Vamos a poner aquí a la princesa Zelda. Un caso que tuve de adicto a OnlyFans era una persona de un torno a unos 20 años que ni estudiaba ni trabajaba. Se llevaba a gastar 2.000 euros. Naturalmente que tenemos que ver que, claro, no son 2.000 euros suyos de su cuenta bancaria, sino de los padres. Y, claro, para tener 18 años, 18, 20, pues es bastante cantidad de dinero. Encima, si no trabaja ni estudia, claro. Al no haber practicado relaciones sexuales, pues, claro, era un paciente, era una persona que tenía mucha necesidad de aprobación. Y con tal de que igual la chica le saludase o le enviase un saludo enlatado, como se lo puede enviar a otros usuarios. A ver, realmente en los vídeos salen en bikini, pero yo no quiero jugármela. Entonces, disfruta de la princesa Zelda mientras tanto. Puedes llegar a pagar más. Yo lo comparo con el adicto a la pornografía. Esta adicción que es impulsiva, es aquí y ahora. Y cuando tienes ya el número de tarjeta de crédito, te da igual poner 50 que 500 euros. Y por eso llega un momento que hay una pérdida de control. El peligro que tiene el OnlyFans es que nunca tiene suficiente. Siempre vas a buscar más, vas a ir subiendo la membresía y va a generar un tipo de dependencia. Y esto puede llegar a ser muy peligroso porque este tipo de adicciones sin sustancia siempre van a más. Y si no lo paramos a tiempo, pues, puede que esto llegue a puntos insospechados. Terrible, terrible. Es el nuevo peligro que acecha a vuestros hijos. OnlyFans, y diréis, bueno, solo OnlyFans. Solo esa plataforma del polno y este tipo de cosas. No, 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 no. Te ojo a los vídeos de promo, que por cierto he tenido que cubrirlos con la princesa Zedla, por eso la he puesto. Son vídeos en los que la mayoría de las chicas no hay ningunos pechos, ni ningún culo, ni nada por el estilo, ni ningunos genitales, ni nada. Pero bueno, como salían así en bikini, de forma tal, tampoco me apetecía ponerlos y arriesgarme, ¿vale? Así que en su lugar hemos visto a la princesa Zedla. Dice, ojo a los vídeos promo robados a compañeras que van poniendo todo el rato de fondo para ilustrar el programa. Sois Scoria, Risto y compañía. ¿Lo son? ¿Lo son? ¿Lo son? Son las... ¿Sabes? Esto me recuerda, tío. Es que ahora mismo esta gente son como los nuevos conservadores, tío. Es que estas mierdas, hace 15 años, hace 20 años, los que lo denunciaban y tal, eran las ligas católicas y todo este rollo ahí. Vuestros hijos están alienados por la pornografía y las tetas y los pechos de mujeres. Están acabando con nuestra infancia. Y los progres, se supone, se reían y ahora son ellos los que hacen este tipo de contenido ahí. Qué peligroso es meterte en el turbio mundo de Lonely Fans. Y ahora se pueden hablar de Twitch, ¿vale? Porque Jack ya dice, bueno, ya que estamos con el Lonely Fans, vamos full con Twitch, ya, ¿no? Venga, full con Twitch, vamos allá. Bueno, por este motivo quizás también no hay días sin goteo de alertas en los medios ante esta oleada de creación de contenido a través de las redes. Y no solo en Lonely Fans, otra plataforma... UI Transgender. Muchas gracias, Ken. Dos meses de un día blanco calvo. Una tía blanca calvo. Una tía blanca calvo. Bueno, vale, te aceptamos. Te aceptamos en el... Te aceptamos en la calvocracia. No pasa nada. No solo esta plataforma de Lonely Fans. Ahora nos viene a alertar de otros peligros, chicos, atentos. No solo en Lonely Fans, otra plataforma llamada Twitch y conocida por personajes públicos como Ibai Llanos... También es peligroso Twitch. También se ha subido al carro. Ahí lo tenéis, Lonely Fans y Twitch. La mina del porno amateur que preocupa a padres y a la policía. Tremendo. Tus hijos, en lugar de estar viéndonos a nosotros, están viendo Twitch, que es una mina de porno amateur que preocupa a padres y a policía. Eso es lo que están viendo tus hijos, ¿vale? Eso no pasaría si nos estuviesen viendo, yo qué sé, a Marta Felic y a mí. Hablar de contenido vainilla todas las tardes. No piensas tú, ¿eh? Perdona una plataforma llamada Twitch donde trabaja su señora Scanner. Muchas gracias, Ilex Carlos. Porno en Twitch, que si sale una teta te chapan el canal un mes. Efectivamente. Está hablando de la misma plataforma en la que si sacas un pecho por accidente, ¿vale? Te meten un baneo de semanas o de meses y tal. Con un pecho por accidente. Alchocas, que es uno de los creadores de contenido más importante de la plataforma de habla hispana, puso un trocito de la intro de Torrente en Marbella para la saga de Marbella Vice del GTA, del Roleplay. Y le banearon. Le suspendieron la puta cuenta, tío. Luego se la devolvieron, pero tardaron su tiempo y tal. Estuvo un par de días sin poder tener acceso a su cuenta porque puso un fragmento de la intro de Torrente 2 Misiones Marbella donde se veía en la silueta la forma de un pezón. Y este señor está diciendo en primetime en la tele que... Twitch, la mina de porno amateur que preocupa a padres y policía. Con dos cojones, amigo. Con dos cojones. Risto, te superas cada día, tío. Es acojonante. O está otra noticia. A ver, está otra noticia. Escuchad otra noticia, ¿eh? Lamentones de oreja, jacuzzis y tragaperras. La guerra de Twitch que arrastra a una generación de streamers. Una noticia del diario que dice Lamentones de oreja, jacuzzis y tragaperras. La guerra de Twitch que agarra, que arrastra a una generación de streamers. ¿Por qué estás gay? Se están poniendo picantones los streamers. Pero que su novia está en Twitch. ¿Qué dice, Risto? Silex Carlos, gracias por los bits. Lamentones de oreja, jacuzzis y tragaperras. La guerra erótica que ven tus hijos sin ningún tipo de control. El ASMR que puebla la plataforma. Madre mía, ¿eh? No me digas que es que no está haciendo la de las señoras del visillo, tío. No me digas que no está haciendo de señora del Opus Dei muy ofuscada. Y hay señoras en bikini subidas en flotadores recibiendo la atención de hombres jóvenes las 24 horas del día. Tragaperras. Yo no entiendo lo del jacuzzis o de lo que se refiere. Las metones de oreja me imagino que será algo de ASMR. Lo de las tragaperras me tiene totalmente confundido. Lo de las tragaperras me tiene totalmente ahí. ¡Guau! Misterio. ¿A qué te refieres con las tragaperras, Risto? Nadie lo sabe. Yo creo que ni él lo sabe. ¿Y qué más? ¿Qué más, Risto? ¿Qué más? ¿Qué más tienes para nosotros? ¿O esta otra? ¡Niko! Muchas gracias, tío, por hostear el stream. A ver, tiene otra noticia más. Tiene otra noticia más. Niños atrapados en Twitch. Lucía iba por casa como una yonki buscando una dosis. ¿Estos son noticias? Estos son noticias reales. Esto es una noticia real del mundo. Esto es una noticia real del mundo. Que se llama... Niños atrapados en Twitch. Lucía iba por casa como una yonki buscando su dosis. Lucía iba por casa como una yonki buscando su dosis. Lucía iba por casa como una yonki. Vengo a por mi dosis. ¡Dios! Clara CG, muchas gracias. Niños atrapados en Twitch. ¿Por qué dejáis... Twitch, dejad de secuestrar a nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos vuelvan a ver los contenidos de calidad de Mediaset. ¿Por qué? Mi hija iba por casa como una yonki buscando su dosis. Pásame la dosis que voy con mono lágrimas de felicidad. Twitch, touch 18. ¿Por qué Twitch es el diablo? A ver, yo tengo aquí unos titulares. He escrito a una periodista que escribe en el mundo y le he dicho ¡Oye, oye! Se me ocurren unos titulares que podríais sacar también. Por ejemplo, Twitch. ¿Se trata de la nueva heroína? ¿Podría ser un nuevo titular para uno de estos periódicos? ¿Es peor la farlopa que los directos del Chocas? Nuestros expertos opinan. ¿Vale? Estos son titulares que podría sacar también estos periódicos para avisar, para de alguna manera advertir de los peligros que tienen los chavales jóvenes, ¿sabes? Descreídos, inocentes, ingenuos, que de repente caen en una plataforma como esta. ¿Vale? Y no te das cuenta, y no te das cuenta, y de repente se pasan la tarde viendo un directo de IlloJuan. Dices tú, pero... Están ahí a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto, ¡pum! Y se han suscrito al canal de Ibai. O sea, de locos, de locos. De locos. Van por su casa como una yonki buscando su dosis. Por favor, mira esto y dime que no es el mismo discurso. Muchas gracias, Axed. Vamos a ver. Lo mismo que pasa con los Pokémon, pasa con Twitch. Y está aquí Risto Mejide leyendo titulares en... Como si fuesen... Y mira, mira, mira. Esto no me lo estoy inventando yo. Pero, hay un titular del mundo que dice que hay niñas adictas buscando, metiéndose en Twitch como si fuese una yonki buscando su dosis, ¿eh? Te descuidas, te descuidas y ¡pum! Están viendo al chocar dos horas. A lo loco. El poder de... El poder de Twitch. Abolos, patronal del porno. Y bueno, y luego... Es que este programa fue maravilloso. Veo que aquí tiene puesta varias partes. Fue maravilloso. Aquí vemos a... A Risto Mejide que entra en contacto con... Con alguien que se dedica a la pornografía. A un productor de películas pornográficas. Los principales damnificados de esta plataforma es obviamente la industria profesional del porno. Twitch es que es muy peligroso. ¿Qué opinarán los productores y actores de cine para adultos? Pues hablamos ahora mismo con Antonio Marcos. Presidente de la Asociación de Productores y Editores de Cine para Adultos. Presidente de la Asociación de Editores y no sé qué de Cine para Adultos. ¿Vale? Industria del porno siempre... A preguntarle qué opina de OnlyFans. Y al loro con sus respuestas, tío. ¿Qué? O sea, vais a fliparlo. Vais a fliparlo con las respuestas del... Le vamos a echar de... Este señor no es calvo, ¿vale? Es un impostor, por cierto. Buenas noches, Antonio. Muy buenas noches. Entonces... Cuéntanos, os están haciendo aquí una competencia importante, ¿no? Bueno, no es competencia porque no tiene nada que ver en absoluto la industria del cine de adultos con la pornografía buitre existente en Internet. No tiene nada que ver la industria del cine de adultos... Que le echaré una cara, tío. No tiene nada que ver la industria del cine de adultos, dándoles sí como un estatus y una respetabilidad, con la pornografía buitre de Internet. Pornografía buitre. Es decir, que personas, en lugar de tener que depender de este señor falso calvo con barba, ¿vale? Tengan que hacer... Hagan su contenido. Ellos, por su cuenta, decidan hasta dónde quieren llegar, decidan lo que quieran hacer. Tengan un contacto directo más fuerte con sus seguidores. Eso es... Eso es pornografía buitre. ¿Vale? Pornografía buitre. Él lo que hace es industria del porno, de cine para adultos. Muy bien, ¿eh? Mucho respeto. Muy bien, ¿eh? Y sobre todo, por supuesto, quienes corren el riesgo son los menores que como... Muy peligroso para los menores. No como tus películas, ¿vale? Que de alguna manera tú cuando produces una película de cine para adultos, le pones un filtro que hace que a ojos de los chavales sea imposible, ¿vale? Pues pura biología es ciencia. Es imposible que los niños menores vean tus putas películas porno en Internet. Que no están, por supuesto que no están. O puedan hacerse con ellas. Es imposible. Porque tienen ya... Tienen un filtro que hace que en los ojos de los menores de edad sea imposible visualizar esas películas. Pero sin embargo, OnlyFans tiene muchísimo peligro. Muchísimo peligro porque ahí se meten menores, se mete de todo el mundo ahí. Cara más dura, hermano. Como lo estáis bien informando, porque... Dice, estáis informando muy bien vosotros. Estáis... Esto es lo que está diciendo el Rack Ready. Dice, abuelos con la patronal del porno, todos contra OnlyFans. ¿Qué cara más dura tenéis, tío? Todo lo que sea, más o menos... Tanto esto como lo de Twitch, ¿eh? Todo lo que sea, más o menos, gente independiente. Gente independiente. Haciendo su trabajo. Haciendo un trabajo por su cuenta sin depender de productoras, de medios de comunicación, de tal, de no sé qué, sin gente grande. Para esta gente es el diablo, ¿eh? Que los niños, pobrecillos, están ahí adictos como un... Como una junkie sin su dosis. Estoy viendo el programa y la verdad que me alegra porque tenéis... Hombre, claro que te alegra, no te jode con el tratamiento que le están dando, de estar dando palmas con la polla. Buena información, porque para nosotros no es el negocio. A ver, un segundo, vamos a volver a poner a la princesa Zelda. ¿Qué? Vamos a poner a la princesa Zelda aquí. Muy bien. Yo, entonces, soy zoofílico sin saberlo, me toco viendo buitres. Muchas gracias, Salmo Gavarito. Por tus bits, hermano. De las personas va a ser un chollazo para Hacienda. En esta pornografía existente en internet, lo único que van ya es llamando la atención realmente. Cuanto más fuerte, mejor. Llamando la atención, cuanto más fuerte, mejor. Eso es lo único que van haciendo en esta... Llamando la atención, cuanto más fuerte, mejor. Dice el productor de la industria de cines para adultos en España. Antes decía en unas declaraciones... Es el mismo... No, pero era un tío, ¿vale? Era el torso de un pavo, no era el torso... Lo he visto y por eso lo he hecho más grande. Pero no os preocupéis que era el torso de un pavo, ¿vale? No era el torso de una tía. ...sistema que utilizaba el Proxeneta. Cuanto más beneficio me provoques, en mejor posición te pongo. Bueno, y ahora compara. Me hace mucha gracia porque ahora compara OnlyFans con los Proxenetas. Porque más o menos como funciona la plataforma de OnlyFans, es que cuanto más clics tengas, cuanto más atención recibes, evidentemente la plataforma mejor te posiciona. Entonces este señor lo compara con el Proxeneta que maneja prostitutas y que les da las mejores esquinas. ¡Atención! En mejor posición te pongo, en mejor esquina. Lo que utilizan estas plataformas es no las esquinas, pero sí las listas para que sean más visibles. Actualmente... Es que es el señor... Yo creo que la cara dura que tiene este tío no es consciente, tío. Yo creo que tiene tanta cara que solo ve cara. O sea, él se tiene... Su vida solo ha visto su cara enorme, ¿vale? Y de... Y de granito, tío. Es increíble. Es increíble el pavo. Dice, no, no, esto es como los Proxenetas, tal. Totalmente, por ejemplo, pues OnlyFans es el Proxeneta 3.0. OnlyFans es el Proxeneta 3.0. A ver, a ti lo que te escuece, a ti lo que te joroba, a ti lo que te jode, es que ahora estas chicas y estos chicos que quieran capitalizar su sexualidad, que quieran sacarse un dinero extra, en vez de tener que depender de ti, en vez de tener que depender de un falso calvo con barba, ellos pueden coger, meterse en esta plataforma, ¿vale? Muchas gracias, Will89. Ellos pueden coger, meterse en esta plataforma y decidir hasta dónde quieren llegar, qué quieren mostrar y de alguna manera decidir ellos y tener absoluto control sobre lo que hacen con su cuerpo y tal en vez de tener que firmar un contrato contigo. Colega, y eso es a ti lo que te toca los huevos. Y tú dices que ellos son, que es que la plataforma esta es el Proxeneta 3.0. No, hombre, no. No, hombre, no, señor. Usted lo que pasa es que está un poco obsoleto. Eso es lo que pasa. ¿Vale? Esto es como si viene uno de la televisión, ¿vale? Alguien, algún mógul de la televisión. Es que claro, YouTube es que lo que hacen es... Son, están explotando a los tal... No, 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 señores. No, 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 señores. Lo que están permitiendo estas plataformas es que haya más independencia y autonomía por parte de la gente que está creando contenido y que esté... Y que está relacionando directamente con su audiencia. Sin tener que pasar por mediadores, productores y demás. Que vosotros podéis hacer un cine con más presupuesto, con más tal... Y llevaros vuestra pasta porque esto todavía sigue vendiendo todo lo que queráis. ¿Vale? Pero no intentéis vender la moto de que tú eres aquí la... La ovejita de la caridad y de no, es que yo tal, tratamos claro con tal... No, 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 señores. Me imagino que yo, si fuese una persona que estaba acá... Mira, de hecho, tengo aquí... Si llegamos a 188, de aquí a cinco días, me hago OnlyFans. Ya lo dije muy fuerte. Si llegamos a 188 suscripciones, de aquí a si tenemos cinco días, para llegarlo, llegamos a 74, me hago OnlyFans. Ha existido de toda la historia de la humanidad, el proxeneta, el que se aprovechaba de las personas, promocionaba el que se ganaba muchísimo dinero, que era falso, ganaban cuatro para dar el ejemplo. Eso es lo que está pasando actualmente en Internet. Terrible, terrible. Chicas, tenéis que volver al porno, tenéis que volver a tratar con tíos como este para hacer películas y demás y que os ponga por contrato cuánto quiere, cuánto os va a pagar y demás. En vez de guisarlo y comerlo vosotras, es mucho mejor tratar con este señor. ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? 3.000 millones. Aquí dice, Ana Villarrubia, guardián rojo. Los porneros son víctimas de las eputis que generan falsos vínculos. Vamos a ver si hay... Vale, aquí no parece que haya nada. Bueno, sí que hay un poco, así que vamos a poner otra vez a la princesa Zelda. ¿Qué pasa con la princesa Zelda? Adaptado. Muchas gracias, Guil89. Y mientras estoy viendo a vosotros en la tele, no estoy tan bien dejando de desarrollar un montón de habilidades sociales. Y mientras estoy, la gente que está conectada, yo qué sé, 10 horas, 12 horas al día a Mediaset, a 4, a Telecinco y demás, no está tan bien dejando de desarrollar mogollón de actitudes. No hay gente enganchada a la televisión. No hay señoras, tío, que están enganchadas a este tipo de contenido. Muchas gracias, Almogavarito. Deja que me desarrolle, maldito opresor. ¡No os desarrolléis! Yo voy a ser vuestra droga, voy a ser vuestro caballo. Me voy a convertir en vuestra farlopa. Me vais a necesitar, vais a necesitar 2 gramos de mí al día, por lo menos. ¿Vale? Y yo os voy a cobrar. Os voy a cobrar dinero, os voy a arruinar, os voy a acabar con vuestra vida social, chavales. Todos vuestros planes para futuro, ponedlos on hold. Ponedlos on hold. Aquí se holdea. Planes a futuro. Una cosa te quería comentar hace tiempo, dice Almogavito, dice muchas cosas, no estoy de acuerdo con tu posición, no es en este caso. Pero siempre intentaré apoyarte, pues tienes una mirada crítica, que es muy necesaria en estos tiempos, no cambies. Muchas gracias Almogavito por tus 200 bits, de verdad. A ver, que sí, evidentemente, es que estas cosas es como todo. Esto que están diciendo es mentira, no es mentira. Por supuesto que hay gente enganchada, por supuesto que hay gente que se mete en OnlyFans y gasta sus ahorros, por supuesto que eso sucede. Por supuesto que eso sucede. Pero el tinte sensacionalista, amarillista, de tremenda alerta, es algo súper peligroso, es algo muy oscuro, donde llamando encima al distribuidor de cine, anda que no se podría decir lo mismo de las productoras porno de España y todo este tipo de cosas. Anda que no se podría decir que hay negocios turbios y cosas chungas y demás, pues por supuesto que las hay. Ahora, ¿te molaría que hiciesen la generalización y que lo tratasen en un programa de la tele como están tratando esto? No, pero sin embargo tú dices que bien, que madre mía, cómo lo estáis tratando, de una forma maravillosa, son proxenetas, es muy peligroso ese sitio. En fin. Y además estoy generando un falso vínculo con alguien a quien no le importo realmente. No le importo, es una falsa ilusión. Esta relación directa es perversísima, es una perversión más de la pornografía. Para mí es un elemento ya más sofisticado todavía y es que no solamente estamos haciendo que la pornografía se normalice, sino que encima le creamos la falsa ilusión a la persona de que eso es una relación aparentemente normal. ¿Qué decía Cristian? No, yo les doy lo que quieren, los tengo contentos. Estás engañando, honestamente, a cambio de dinero. Este es el concepto de sexualidad que estamos generando en personas que son los futuros adultos de esta sociedad. Los futuros adultos, eh. Fíjate de que ya da por hecho que todo el mundo que está en OnlyFans son menores. Todo esto, OnlyFans, es una plataforma en la que unos scammers, unos scammers, prostitutos, Sexport, con la ayuda del Proxeneta 3.0, que es la plataforma de OnlyFans, se dedican a estafar a menores de edad, alienándolos y convirtiéndoles en viciosos, vendiéndoles falsas relaciones. Es decir, tío, no... Eh... Da demasiada vergüenza esto, tío. Da demasiada vergüenza. O sea, da demasiada vergüenza. O sea, tenía más sentido el discurso de las abuelas del Opus, era mucho menos catastrofista y tenía más sentido que lo que está diciendo esta gente aquí. Es alucinante. Y siguen aquí. Vamos a continuar con esto, vamos a volver a poner a la princesa Zelda. Explícita, no solamente manipula la voluntad del consumidor, del usuario, la manipula, sino que además también promueve conductas desviadas y conductas sexuales. Pero bueno, vamos a ver, es que eso de manipula, es decir, hacer... Es exactamente... Es que vosotros no hacéis eso en la televisión. Vosotros en la televisión hay algún momento en el que pongáis algún cartel en el que diga, oye, consumir muchas horas la televisión, puede... No, o sea, ¿de qué me estáis contando? Mediaset, Mediaset, señalando a unos creadores de contenido erótico diciendo que manipulan para tenerte enganchados. Estos son los del documental de Rocito y los de la Isla de las Tentaciones y los de los gran hermanos y los gran hermano Vips y su puta madre y los del todo en mentira del Risto Mejide y la Marta Flitch. O sea, ¿qué me estás contando, tío? De... Ah, manipula para atrapar a su audiencia, Dios mío. Terrible, conductas desviadas. Mente pervertidas como lo parafílico. Pues porque hay una cuestión y es que estamos jugando que no lo hemos mencionado todavía pero estamos jugando con personas que en ocasiones, como comentaba el entrevistado, sí que son personas solitarias, sí que son personas que tienen problemas psicológicos de cualquier índole. Los consumidores de OnlyFans, los que yo tengo en mi consulta, casi todos ellos me reconocen que tienen problemas de elección, que no se atreven a acercarse a una mujer, que en su momento padecieron una fobia social y a través de estos contenidos, a través de estos usuarios, están empezando a recuperar una vida sexual. Pero no es una vida sexual. Terrible, terrible. Gente con problemas sexuales y demás que decide utilizar OnlyFans para recuperar su vida sexual. Terrible. Sexual real. Pero no es una vida sexual real. Ya, ya, obvio. No va a continuar. No tiene una continuidad a largo plazo. Y ellos sí que en un momento dado sienten que les hacen un guiño, que les tienen en consideración, que la otra persona ha pensado en ellos. Es decir, están alimentando falsamente y de forma muy manipuladora una relación que nunca jamás será una relación íntima. Es decir, que al más vulnerable, OnlyFans le ataca directamente. Te ataca OnlyFans. OnlyFans. OnlyFans te salta al cuello y te saca la yugular, tío. Madre mía, esto es demasiado amarillis. Esto es demasiado... Esto es demasiado puta mierda, tío. Hasta para Risto Mejide esto es demasiado basura, tío. Este rollo abolicionista, hiperreaccionario, de corte, en plan habría que meter mano a estas aplicaciones, son peligrosas y demás. Súper chungo, tío. El otro también es preso de algo, de un enganche premeditado, bien orquestado para que caiga. Para mí esto es una estructura piramidal en torno al sexo. Una estructura piramidal. Madoff lleva OnlyFans ahora tú. Te están estafando. Te están estafando. El vínculo que tienes con la webcamer o con la chica de OnlyFans no es un vínculo real, esa no es tu novia. Increíble, increíble, increíble. Madre mía, estas señoras, tío. Estoy convencida de ello. Y es una relación falsa que supone un paso cruel y no es el sexo y la pornografía de toda la vida. No es la pornografía de toda la vida, es peor. Cruel, de generar ilusión en los demás y generar un vínculo que no es real, es una premeditación simplemente para extorsionar, fijaos lo que digo, para extorsionar, casi a nivel psicológico, por supuesto, no de otra manera, al que cae víctima de todo esto. Increíble, increíble. Es el plan Madoff, es una estructura piramidal, te metes en OnlyFans y ya te están estafando dinero, hay alguien ahí, tú, dame tu dinero, hostias, van a tu casa, abusan de ti. El concepto de estafa piramidal que se puede dar en Herbalife lo llevan a algo confuso. Muchas gracias, Ilex Carlos, madre mía. Claro, no es como la pornografía de toda la vida, aún estoy esperando que entre una chica por la puerta de la tienda y me diga que no tiene dinero para pagarme, que tendré que cobrarme de otra forma. Y habrá gente, sobre todo jóvenes, que están diciendo de estos boomers que están en contra del progreso. Bueno, pues entonces me les invito a que hablemos dentro de unos meses o de unos años y me digan realmente cuáles son las consecuencias. La mente de OnlyFans tiene unas consecuencias nefastas. ¿Parecen monjas? No, son monjas. ¿Qué coño van a parecer monjas? Dice aquí un comentario. Parecen monjas. Son monjas, colega. Son monjas. De un 997. Voy a llamar a Raj un momento, le voy a preguntar a ver si... Bueno, esto debería haberselo dicho, pero bueno, yo le voy a llamar a ver si está disponible. ¿Qué? 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 Pero te tengo en WhatsApp o no te tengo en WhatsApp. Bueno, vamos a dejarlo. El viejo truco de la flor de loto, ¿eh? Oye, tío, estoy en directo comentándolo. Es que no había visto porque luego he terminado de ver tu hilo y he flipado en colores con los otros extractos que has sacado. Con lo de lo de Ana Villarrubi y demás. Estoy en directo, te tengo un altavoz. ¿Está bien? Sí, sí, bien, bien. Sí, sí, sí. Vale. Que... Un segundo, voy a cerrar la puerta. Que estoy flipando muy fuerte, tío, con esta peña. Bueno, mi sensación es que el programa está enfocado para una audiencia totalmente desconectada de internet, ¿no? Es como lo que te decía por WhatsApp como boomers ¿no? Sí. Pues eso, para una audiencia que es fácil colar algunas ideas amarillistas, algunos titulares así sensacionalistas muy tontos, como este tan divertido que decía Lucía, la niña que iba como una junkie por casa porque no tenía tweets. Y son pues unas cosas que a poco que hayas visto tweets o ni fans que hayas abierto un poco internet sabes que no es así, ¿no? Y bueno, pues mis sensaciones que hicieron un programa para esa audiencia y metieron pues así de los típicos opinólogos, ¿no? Que te lo pintan todo como muy apocalíptico y musiquitas así chum de tensión mientras van contando toda la historia y les quedó una cosa bastante graciosa por chunga, ¿no? Y desinformadora que era. Pero es como muy reaccionario y a mí me flipa por ejemplo que cojan a un productor de una asociación o de un como como dirección de la productora de cine porno de España de no sé qué y cojan a ese tío y ese tío esté hablando de que OnlyFans es como el Proxeneta 3.0 que es peligrosísimo que eso aliena a los niños que rollo de tío que poca vergüenza tienes Eso me ha parecido la parte más escandalosa o sea que directamente cojan a la patronal del porno a compartir discurso con los antiporno ¿no? Claro en la medida en la que a ellos les interesa pues que las actrices los performers no sean independientes dependan todos de ellos tengan menos rentabilidad tengan menos control sobre su contenido y tengan ellos siempre los derechos para explotar nuestra imagen íntima eternamente y el tío se sube al carro y se tira alegremente no, no es por los niños nosotros nos preocupamos un montón de los niños yo lo estaba diciendo en plan de que pasa que tus películas porno no acaban en internet no acaban en páginas porno algunas escenas y demás que cualquier menor de edad puede entrar igualmente yo creo que incluso en OnlyFans tengo la sensación de que probablemente haya un poquito más de seguridad en ese sentido que en cualquier página porno que tú pones en Google y te metes y ya está Sí, esto es una cosa que decimos nosotros mucho que hoy por hoy como OnlyFans intenta a toda costa seguir teniendo el soporte de los procesadores de pago de Visa y Mastercard tienes que cumplir con las exigencias absurdas que les están poniendo Visa y Mastercard esto es verificar a todos los uploaders y verificarles de identidad y de edad tanto con documentos como con fotos biométricas ahí sosteniendo el cacharro y a veces como que te lo cancelan a cabo de unos meses y te lo vuelven a pedir eso y también revisión del contenido o sea cuando tú subes algo tiene que haber por lo menos un automatismo que revise que en ese contenido estás tú o cualquiera de los que has verificado en tu cuenta y no cualquier otra cosa también los streams si son en directo una revisión en directo de que el contenido estás solo tú o la gente verificada y en definitiva las controles de seguridad son más altos que en cualquier otra plataforma entonces siempre decimos cualquier cosa chuma que pase en OnlyFans es más frecuente en redes sociales convencionales porque no tiene todos esos filtros ya, ya, ya eso es lo que más o menos yo esperaba no sé he flipado muy fuerte tío con la tía esta con la Villarrubiana todo el mundo lo ha descrito como desde una posición como si fuese alienante y demás que yo estaba pensando a ver evidentemente evidentemente como cualquier otro contenido incluso debe de haber gente enganchada a la televisión o debe de haber adictos a las compras o debe de haber adictos a un montón de cuestiones que realmente no se plantean nunca desde estos medios de forma tan catastrofista de forma tan apocalíptica como decía la rubia esta que hablaba rollo de una estafa piramidal de las emociones de un rollo madoz aquí de que te están estafando están haciendo pero señora usted de que me está hablando ese enfoque me ha hecho mucha gracia porque yo estoy acostumbrado a discutir con las abolicionistas que lo plantean como las las putas o incluso las putas por internet yo llamo putis pues creadoras de contenido son son las víctimas y entonces los victimarios serían los consumidores de prostitución de pornografía los porneros y claro esta señora lo pinta como al revés claro el marco que están teniendo aquí para demonizar a OnlyFans y las víctimas son estos pobres hombres que les estáis engañando pasando ese dinero y no saben relacionarse que se estáis jodiendo toda la vida ya venís dentro claro 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 aquí el marco que han pillado es que las las tías que están en OnlyFans o la gente que está en OnlyFans serían como los estafadores y demás porque no estarían no crearían vínculos reales con tales estarían mintiendo y tal el rollo de hostias tío es que es que no sé es que es tratar a la gente como si fuesen niños de cuatro años pero en plan muy fuerte y dice la tía fijaos dentro de unos años que yo me quedo como esta mujer no sabe que ya llevamos lustros haciendo webcams y utilizando estos modelos de negocio de interacción directa con el consumidor de pornografía y te lo pinta como no es como la primera vez que los consumidores tienen contacto directo a la pornografía y se van a quedar alelados y ya veréis como esta nueva generación no sabe relacionarse pero en fin la sensación y eso me lo han comentado mucho hoy es que son los argumentos recurrentes contra los videojuegos contra los juegos de rol en los noventa esta idea de que bueno este entretenimiento va a tontar a la juventud que eso en su día también fue así con la televisión incluso con la escritura decía creo que Sócrates que esto era que la gente que el vulgo se quiera leer y escribir que se iban que se iban a tontar porque pensarían que ya lo tendrían todo ahí que lo podrían leer y siempre ha habido pues eso como un argumentario racionario con estas cosas y a mí me recuerda mucho a toda esa propaganda que teníamos contra los juegos de rol los videojuegos y todo esto bueno aquí hay un comentario dice siendo honestos existe eso de lo que hablan pero no siempre es así hay gente enferma de la que algunas tías de OnlyFans se aprovechan y les dan falsas esperanzas solo tienes que ver que cuando se filtra que una tía de OnlyFans tiene novio pierde miles de subs eso en el porno no pasa aún así es muy amarillista como lo están contando Sí, sí esto además esto como curiosidad dentro del mundillo de las modelos lo llamamos las whales las ballenas es cuando tú tienes como un top tipper una persona que se gasta mucho dinero entonces se lo cuidas le das una una relación especial y como pues que creas esa esa relación fabricada para pues obtener más pretenderle más cosas sin crear tener más beneficio las whales las ballenas los llamamos Esa es la misma argot que utilizaban en los casinos cuando venía un tío con mucho dinero y tal y le agasajaban para que se intentase gastar el máximo posible Pues no lo sabía no lo sabía Pues sí, sí sí, así pero entonces muchas gracias por la suscripción pues nada Rak muchísimas gracias seguidle todos por favor bueno tengo aquí ya habéis puesto antes por ahí su cuenta de Twitter pero bueno tengo aquí a la princesa Zelda para que no me censurase Twitch cuando salían bikinis y demás eh seguidles todo chicos todas las imágenes de archivo yo creo que son promos de tías de mi fans que las han cogido en Twitter y las han puesto ahí y de tías de Twitch y tal es posible tampoco tampoco sé muy bien esto Mediaset probablemente cuando haces o tenga las espaldas más o menos cubiertas muchas gracias tampoco te quiero ocupar aquí mucho espacio bueno Rak muchas gracias un abrazo muy fuerte un abrazo Sergio venga hasta luego seguirle todos Rak Relic o sea controla mogollón sobre porno y ese tipo de cosas bueno chicos pues sí básicamente un momento voy a bajar porque para que entrase mejor el sonido para que entrase mejor el sonido he subido en este pero ahora lo vuelvo a bajar un poquito porque si no es un canteo exactamente lo que dice o sea esto que estamos viendo ahora con OnlyFans o con Twitch porque hay una vertiente aquí hemos hablado mucho de OnlyFans pero también había cuidado con Twitch iba con mi hija iba como una yonki por su casa buscando su dosis esto es lo que hace 20 años hablando de los videojuegos de que oh Dios mío ha matado a sus padres y jugaba al Final Fantasy lo mismo que pasaba con los juegos de rol y lo mismo que seguirá pasando cuando aparezcan nuevas plataformas de entretenimiento que de alguna manera desafíen el status quo que hay con las que ya tenemos sin más ni más ni menos chicos besito muy fuerte